Fuego 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 El levante de dos, a mano frena Fogo, 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 si es tu fogo Si a fichas el vieta de Vrepa, vrepa, vrepa Masta vrepa, la srengi se braccia A mi E gis tu zun, zun Ad Ma je m'oleste Shedam El levante de dos, a su la piet El levante de dos, a mano frena El levante de dos, a mano frena El levante de dos, a su la piet El levante de dos, a mano frena 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 Gracias por ver el video